Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Pongan sus alerones, es foils en posición de ataque, Masters, porque la siguiente película de Star Wars en los cines, proyectada para una fecha ya confirmada en diciembre de 2023, será justo la de Rogue Squadron, una cinta que coescribirá y dirigirá a Patty Jenkins. Una que, claro, lleva el nombre del mítico escuadrón que dirigió Luke Skywalker, acompañado también por Wedge Antilles y muchos otros pilotos durante la icónica batalla de Hoth que vimos en el Imperio Contraataca. Un escuadrón de pilotos que en el canon llevó su nombre gracias a los héroes fallecidos de Scarif en la película de Rogue One, pero que en el antiguo universo expandido existieron muchas historias sobre este Rogue Squadron, donde allí el famosísimo piloto Wedge Antilles, superviviente de todas las grandes batallas de la saga, fue su líder, y claro, recordemos que fue uno de los pocos pilotos en derribar un At-At en la batalla de Hoth, siendo ahí el Rogue 3. Y el anuncio de esta película del Rogue Squadron fue una de las más gratas sorpresas del Investor Day de Disney, donde Star Wars nos tiró ese mega bombazo de más de 11 series para Disney Plus y tres películas, las cuales ya tenemos confirmadas para los próximos años. No obstante, con el paso de los días, muchas otras cosas se han revelado de forma oficial sobre esta cinta de parte de Lucasfilm, y también, claro, de su creadora Patty Jenkins, lo que en su conjunto nos da una perspectiva más completa de qué podemos esperar en la cinta de Rogue Squadron, y a decir verdad, Masters, me parece que la cinta será un tanto más distinta de lo que muchos habíamos pensado tras el anuncio, al menos claro en meros términos de sus personajes. ¿Pero por qué digo esto, Masters? Pues básicamente, Masters, podríamos resumir en cuatro grandes puntos algunas cosas sobre esta película para explicar por qué en realidad será un tanto distinta o no enfocada a que sean protagonistas personajes clásicos del Rogue Squadron, como tal cual lo fueron Luke Skywalker o Wedge Santilles, que, como seguramente recordarán, Masters, sabemos bien que Wedge fue uno de los que destruyó la segunda estrella de la muerte junto con Lando Calrissian. Ok, y en primer lugar de estos cuatro puntos, está claro todo este tema generacional, ya que tanto Mark Hamill como Dennis Lawson, los actores de Luke y Wedge, ya son todos unos veteranos, recordemos que incluso Lawson es el tío en la vida real de Ewan McGregor, y hasta cierto punto sería difícil que Hamill o Lawson volvieran, aunque también no podemos olvidarnos que ya lo han hecho los dos en los tiempos recientes, y también ya hemos visto que Lucas firmó usado muy bien la tecnología de rejuvenecimiento en sus series o películas, como pasó con el propio Luke Skywalker en el Mandalorian, o como también ya se nos confirmó que se hará en la serie de Cassian Andor con Diego Luna al ser una precuela de Rogue One. Claro, definitivamente todo es posible para traer un cameo de uno de estos personajes clásicos del Rogue One, y ahí con esto no descarto esta opción para tener un personaje mentor como alguno de ellos dos que haya pertenecido justamente al Rogue Squadron. Pero curiosamente, Masters, el comunicado oficial del sitio de Star Wars, nos da un importante anuncio de lo que podemos esperar al menos en los personajes, Masters, y aquí en el artículo donde ellos anunciaron la película, este declara lo siguiente. La historia presentará a una nueva generación de pilotos de casas estelares, mientras ganan sus alas y arriesgan sus vidas en un emocionante viaje de alta velocidad que empuja a los límites, y que también mueve la saga hacia la futura era de la galaxia. Esto que se nos dice, pues, es súper importante, porque es más que claro por las palabras del comunicado que no nos enfocaremos en personajes conocidos del Rogue Squadron, sino que como nos dice StarWars.com, nos enfocaremos en una nueva generación de pilotos de casas estelares, mientras ellos consiguen apropiarse ese legendario nombre del Escuadrón Rogue consiguiendo sus naves o alas. Pero eso sí, Masters, enfrentándose a una oscura misión que desconocemos totalmente, pero que moverá la saga hacia una era futura. Esto último, Masters, es bastante enigmático y revelador, porque incluso hasta podría conectarse con las seres del Philoniverse y con una amenaza que aún no conozcamos mediante estos pilotos, y que así, pues, se vuelva doblemente sexy esta película. Así como también en el pasado lo fue Rogue One robando los planos de la Estrella de la Muerte, que fue un interesantísimo inicio a la guerra civil, aunque eso sí, teniendo cameos de grandes personajes que todos conocimos, como Mon Modma, Bail Organa, el Moff Tarkin o hasta Lord Vader, los cuales estos últimos se llevaron la película. Pero esto también nos lleva justo al punto dos, Masters, ya que seguramente para reforzar la película tendremos alguna cara conocida en la saga. Pero también ante esto, ante el hecho que se nos diga que es una nueva generación de pilotos, esto por ende nos dice que los personajes principales no serán los que formaron parte del clásico Rogue Squadron de Luke, porque claro, también se nos habla de una nueva era. Así que este filme podría, por qué no, estar ubicado después de los eventos del episodio 9, haciendo honor a eso que se nos dice sobre una nueva generación, o por qué no, también al hablar de una nueva generación, estar ubicada pero en los tiempos del Mandalorian o la Nueva República. Creo pues que ambas opciones podrían quedar perfectamente bien en la historia, ya que si por ejemplo vamos hacia los eventos post-episodio 9, podrían traer de regreso a Paul Dameron para que fuera el mentor para revivir al Rogue Squadron. Aunque para serles sincero, todo apunta a que estaremos en los tiempos de la Nueva República, porque hasta el logo oficial de esta película tiene un clásico X-Wing T65 en ella, algo que es muy notorio en su diseño y hasta sus motores muy a diferencia de los X-Wing T60 que se usaron en las secuelas. Lo cual pues el mero logo es un gran guiño hacia los tiempos de la trilogía original. Entonces si vamos hacia una época más de la Nueva República, ¿a quién podríamos ver, cierto? Pues creo que en definitivo habrá en la película alguna cara conocida de la rebelión. ¿Por qué no alguien como la general Hera Sindula o el almirante Ackbar, que también los vimos en el reciente videojuego de Squadrons? O inclusive ¿por qué no alguna versión live-action de algún personaje más de Rebels? Esto último claro es solo una posibilidad, pero particularmente parte de la nueva información que soltó Patty Jenkins, a mí me hizo pensar que el famoso actor Chris Pine podía ser justamente una de esas nuevas caras conocidas. Eso sí, como un nuevo personaje en Star Wars. Inclusive ¿por qué no siendo Chris Pine el protagonista? Y esto lo digo porque en una entrevista con Collider por el estreno a finales del 2020 de la película The Wonder Woman 1984, una cinta en la que participaron Jenkins como directora y Chris Pine como uno de los principales actores, ahí el actor reveló que había hablado con Jenkins sobre la película The Rogue Squadron, no en sí sobre su participación, pero sí sobre la historia de esa película de Star Wars, lo que nos lleva claro a nuestro punto 3, Masters. Y aquí el actor Chris Pine dijo que sonaba muy interesante la trama de la película y que tenía una vibra muy fresca porque a sus ojos Patty Jenkins era quien le podía dar algo así de fresco a esta cinta. No nos olvidemos que Star Wars cuando nos hizo el anuncio de esta cinta, nos dio un emotivo mensaje con Patty Jenkins diciéndonos que para ella Rogue Squadron era una historia personal porque su padre fue un piloto de la Fuerza Aérea y por ende desde niña conocía todo ese mundo sobre los pilotos, pero también mientras se ponía su casco y se subía a su ex-wing reveló que había perdido a su padre en servicio. Así que esto nos habla de cuál personal es la historia y el amor que le pondrá Jenkins a esta cinta. Pero el punto de esto es que es muy curioso que Patty Jenkins le haya platicado esta historia general a Chris Pine, muy a pesar de que el actor dijo que él no estaba involucrado, o al menos no por ahora. Sé que parece que la directora lo tiene en el ojo porque justamente su personaje en Wonder Woman, es decir Steve Trevor, es un carismático piloto de la Primera Guerra Mundial. Y la verdad es que su personaje es de las cosas que más sostiene, le da ritmo y carisma a las dos películas de La Mujer Maravilla. Fuera de que también Chris Pine fue el Capitán Kirk en las cintas de Star Trek de J.J. Abrams, así que él conoce muy pero muy bien lo que sería ser un piloto y un líder militar. Fuera claro de lo carismático que es, por eso sería una gran adición para la saga. Así que por esto dicho me da la impresión a manera de especulación que lo podríamos ver en la cinta. Pero eso claro no es lo único que ya sabemos sobre la cinta de parte de su creadora Patty Jenkins, ya que ella también en otra entrevista más con Collider mientras estrenó Wonder Woman 84, ella reveló que ya tenía un tratamiento o un primer borrador de lo que sería la cinta, y ahora ella misma estaba en una fase de escribir el guión completo. Pero justo en esa entrevista también reveló que alguien más lo estaba escribiendo, y que por ahora ella no podía revelar quién era esa persona, dando a entender que era alguien de mucho peso en Hollywood y que Lucasfilm eventualmente lo anunciaría. El punto de esto es que esta cinta, según nos explicaba la directora, por lo menos le tomaría un par de años para meterle todo el amor que ésta se merece. Aunque también sobre esto Jenkins en otra entrevista más ante IGN, agregó que la película de Star Wars Rogue Squadron que estaba haciendo, era toda esta una historia original con una gran influencia en los videojuegos y los libros, por eso claro ella estaba muy emocionada. Lo cual Master Sesto también nos dice que justo esas novelas y cómics de Legends donde White Chantiles fue fundamental será una gran influencia, como también lo serán esos múltiples videojuegos del Rogue Squadron que también hizo LucasArts, donde básicamente tú como un piloto hacías una misión para la rebelión y eventualmente en la trama las apuestas iban subiendo. En este sentido, este filme podía ser la oportunidad perfecta para por medio de caras de nuevos pilotos y algunos cameos, para que inclusive se nos expanda más ese filóniverse de series interconectadas. ¿Por qué no? Pues al darse esta película en el 2023, mostrándonos ahí la punta del iceberg de una amenaza más grande que tenga que combatir toda una galaxia o que descubra este nuevo Rogue Squadron. Lo que nos lleva a Master Sesto al punto final de esto, sobre qué rayos pasó en la historia de Star Wars y el canon actual con los miembros del Rogue Squadron para entender mucho más el contexto que tendrá este filme. Básicamente, Masters, para entender por qué será diferente sobre los integrantes del antiguo Rogue Squadron, aquí debemos de saber una cosa. El nombre de Rogue existía desde el universo de Legends por medio del Imperio Contraataca como un simple escuadrón atrevido al volar sus naves. Aunque claro, en el canon durante los cómics de Star Wars 2015, fue Luke Skywalker quien en una maniobra para salvar a la flota rebelde que estaba siendo masacrada por Darth Vader justo antes de los eventos del Imperio Contraataca, fue quien nombró a todas sus alas como el Escuadrón Rogue, esto en memoria a los héroes caídos de Scarif como Jyn Erso o Cassian Andor, al igual claro que todos los que iban en aquella lanzadera imperial. No obstante, este escuadrón con Luke y Witch incluidos, en la época de la Guerra Civil combatieron varios años con este nombre de Rogue, hasta que claro, llegó la venganza imperial y lo cambió todo, masacrando completamente al Rogue Squadron y sus Snow Speeders en la Batalla de Hoth. Este evento, Masters, es técnicamente el único que hemos visto en las películas donde usó este escuadrón ese nombre, pero esta batalla significó su más grande derrota y prácticamente su erradicación. Ahí por ejemplo, y solo por mencionar algunos, Luke Skywalker tenía el nombre de Leader Rogue, porque recordemos que el Código 1 lo habían retirado para los héroes de Rogue One. Por otro lado, Sebsenesca era el Rogue 2, aquel que encontró a Luke Skywalker y Han Solo después de la tormenta en Hoth. Claro, el famoso Huey Chantiles era el Rogue 3, y Derek, Jovey Clivian, era el Rogue 4, un gran amigo de Huey Chantiles. El punto aquí es que, por ejemplo, Sebsenesca, que estaba por encima de Huey Chantiles, fue justo uno de los que murió en la Batalla de Hoth recibiendo un tiro a quemarropa en su Snow Speeder. Así también pasó con el propio Jovey Clivian, quien fue ese piloto que cuestionó a Leia sobre que solo había dos X-Wing protegiendo a los transportes. Un piloto que tenía una larga historia de amistad con Huey Chantiles, porque ambos habían salido de la Academia Imperial el mismo día cuando Sabine Wren lo reclutó. Prácticamente, Masters, la trágica batalla de Hoth con la victoria del Imperio, hizo que el Rogue Squadron se quedara sin pilotos. Y esto lo sabemos gracias a la novela desde un cierto punto de vista del Imperio Contraataca, ya que prácticamente Huey Chantiles y su cañonero, el bromista Wes Jensen, fueron los únicos sobrevivientes de aquella batalla de todo el escuadrón. Todos los demás cayeron en combate. Así que tras esos sucesos y con un Luke ausente de la rebelión siguiendo la senda de los Jedi, fue Huey quien pasó a ser líder de un escuadrón. Pero aquí claro se viene lo importante, ya que él no decidió ser el nuevo líder Rogue, sino que junto con Wes Jensen reclutaron a diverso personal dentro de la rebelión para formar así todo un nuevo escuadrón. Y fue el propio Antilles quien decidió así, tras la derrota en Hoth en el canon, retirar el nombre del escuadrón Rogue Masters. Esto para honrar a todos sus hermanos caídos ese día. Y también Wes lo hizo para levantar la moral de la rebelión y para que los nuevos pilotos no pensaran que se iban a morir si usaban ese mismo nombre. Y por eso Wes revivió al viejo escuadrón rojo, ya que él era uno de los supervivientes al ataque original de la Estrella de la Muerte, lo cual claro le daba cierto reconocimiento. Por eso pues en los cómics después Luke de haber entrenado con Yoda, él crearía otro escuadrón más llamado como Starlight, esto en honor a esa estación de los Jedi de la Alta República. Y por su parte Wes sería el líder del escuadrón rojo dentro de la rebelión y claro una notable figura, tanto así como para dirigir el ataque a la segunda estrella de la muerte, justo con el nombre código de Líder Rojo. Esto ya en los tiempos de la batalla de Endor, sobreviviendo ahí de nuevo como siempre lo hizo, inclusive hasta el final de la Guerra Civil. Así que esto nos da contexto, Masters, de por qué en realidad los integrantes del nuevo Rogue Squadron en esa película serán muy pero muy distintos a los que conocimos, ya que efectivamente ese escuadrón existió y fue muy famoso durante la Guerra Civil, pero este terminó por extinguirse por decisión de sus pocos miembros. Lo cual esto último también nos hace mucho sentido por qué Star Wars nos diga de forma oficial que viene ya una nueva generación de pilotos para este escuadrón en su película. Lo cual esto al mismo tiempo abre la enorme posibilidad a que tengamos un cameo o un personaje mentor que tenga una conexión en este filme con el mítico Rogue Squadron de la trilogía original. El tiempo claro nos lo dirá. Pero si también quieres saber más de cómo Darth Vader fue que descubrió el planeta Exegol de los Sith, esa historia de los cómics de Star Wars te la dejaré aquí junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo La Sombra del Imperio.